¿Has visto lo largo que he hecho o lo grande que he hecho? ¿El mapa? Sí Ya ves Esto parece un laberinto, tío Jejeje Es una puta locura este juego Recargando Recargando A mi señal Aquí Sin cargas El personaje no sé qué hace Abilidades las tienes que comprar tú también, ¿eh? Cuidado, cuidado, te voy a caer sin ella Tengo... un montón Sí, bueno Pero te lo digo porque ya queda poco tiempo Recargando ¡Vamos! Tengo un poco Me voy a caer Spike soldada en A Uy... Hola compañero Ese se teletransporta Ya me he dado cuenta, ¿eh? Ah, me quemo Venga, atentos Ruseo, ruseo, ruseo Venga, venga Ah, no, que no he sido yo No, no, no he quedado ¿Dónde me ves, tío? Tú eres el que controla Oble Corre Le llegamos, ¿eh? Lele Viva Tengo una Tengo una ¿Dónde está la onda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Derecha, derecha! ¿Derecha, derecha? No Vete, 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 vete hkj, increíble me los he cargado un poco se habla de la afundación que he hecho verdad que no se abre un poco se habla que no se carga a todos Este personaje mola, hace movimientos de rápido, o sea, es de salte. Cuidado que no gasta, ¿no? Ya, lo he gastado. Es que lo estaba probando. Bloqueando visión. Vale. Eso bloquea la visión. Me he metido en plan ruseo ahí, tío. Me he reventado. Estoy loco. Denegando visión enemiga. Denegando visión. Tantos ahí que tenía muerto ese. Lo he cegado, tío. Lo he cegado. Tantos ahí. Todos sí parecen de nuestro rango, ¿eh? Todos. A lo mejor nos han puesto más gente buena por haber jugado con el Pimpop. Ustedes más nivel. Perdón. La verdad, yo siempre muero. Nunca gano. No. No estoy diciendo que vayas. Sí, quiero. Quedan 30 segundos. y este tiene la misma ojo este tiene que extraportar a través de las paredes mira el momo este lleva lo mismo que nos hemos puesto en los otros las habilidades no se pierden si no las gastas si no o sea si te matan y tal habilidades no, lo que pierdo son las armas recargando por el otro lado por el otro lado si yo soy el noob que raya enemiga que es eso es que hay una enemiga, no se pero podemos ir para allá este juego es muy raro son jugadores detenidos no se ni como lo han hecho spike plantar no se ni como lo han plantado no se ni como lo han plantado tengo ahora desvanece �en a KUCHI Este juego es rarísimo, me refiero a Rainbow, me he beso Me refiero al puto Rainbow, me he beso Este juego es de enfermos mentales Me parece muy raro, demasiado complicado todo Me ha pasado una probabilidad definitiva en un momento No se como Si gilipollas Enemigos a la vista Hasta luego Ya ruseando Este personaje puede rusear un poquito Sin cargas Spike colocada Bloqueando visión ¿Está ahí no? No se Ahora voy haciendo The fire ya Rollo Rainbow Bueno me fío ¿Dónde está? Está acá plantado No te lo apoyas No me ha cagado Era la torreta lo que tenía Solo queda un fugador No me ha cagado No me ha cagado No me ha cagado Oye este personaje me mola Esta vez llevo yo me mola este tío No primero lo sabes no? Si si este personaje me mola Es mi estilo Un plan de rusear un poco Con el movimiento de los altos Si lo sumo eso me mola Primero yo me mola Modo ninja Es este personaje Tesoro Meina Ahí Cuidado Aquí Un palo Que ruseas le meto tío Me ha matado por detrás Para arriba a la izquierda Ahí dentro No puedo subir Como que no Cabo en dios Que triste Que asco de vida Mira el ruseo Hace como se ruseo Hace como se ruseo chaval Es ahí Si Spike plantada Vale No está allí Sin problema Derecha 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 Lo ha sido tío Tranqui Me río tío Uh Uh Claro Escucha Soy de la proliga tío No hay No hay No hay Pero por si no lo ha visto No hay Yo veo y escucho Tengo que aparezca que no Yo estoy jugando sin casco Con el monitor Y en estos juegos casi lo prefiero, como se oye todo tan claro y no hay tanto ruido de fondo como en el escuto de Rainbow El Rainbow me lo pongo por eso, por el ruido de fondo Que si vas al mapa ese del moro gritando, que si no se que, no te enteras de nada Por eso me lo pongo, pero aquí tío, se oye todo muy claro, no hace falta ni cascos Venga, 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 me voy a cargar todos, eh Me lo hago, eh Se me ha olvidado comprar habilidades, el gilipollas, tío Y me hace un muro, tío, me hace un muro en la cara, pero que coño es esto, tío Ay, tío, la habilidad definitiva de este personaje no me mueve Jodido, tío Tiene como un ice o algo así Ojo, eh Se lo hace, se lo hace, se lo hace Bueno, yo creo que voy a ir a ver Veme, ve, ve Uy, uy, viene un punto más arriba Un punto más arriba, un punto más arriba, por la cabeza Es el problema mío, tío Hijo de puta, como ponen muros cubriendo la bomba, tío Cuidado, tengo sus vidas, no las vuestras Me voy a guardar La Spectre esta es barata y es buena, eh Esa es la que yo me pilla Pues esta es barata y es buena para rusiar, tío Para hacer unas sprints Este personaje planea encima Va volando A ver, aquí, toma Se queda en el aire, me gusta, tío Mira, mira, atento, atento Vaya, casi Vaya, casi Qué malo, sí, tío Vámonos Alguien más Las habilidades no deberían costar pasta, tío Las habilidades no deberían costar pasta, tío Ve Enemigo a la Misterly Venga, tío El spike plantada Hay nadie Esa Cuidado Este día es supertotal de vida Solo queda un jugador Queda un enemigo Uno a uno, eh Ya super tocado eso Que buena, tío Que máquina Sin tener ni puta idea Espérate que aprenda Cuando aprenda voy a flipar Cuando aprenda voy a flipar No tienen a nadie que merezca la pena salvar No sé qué hacía Me ha quitado la vida, ¿no? La mierda esa Es que tampoco voy a ponerme a esperar Si lo pido Necesito objetos Si lo hago, lo hago Si no Va por ti, hermanita Hermanita, dice Ostias Vale, me vienen por aquí Venga, aquí donde marco Spike soltada en A Spike soltada en A Hay gente, eh No hay... no hay... no hay... Mi definitiva no está lista No hay... no hay... No acabaréis con mis aliados No acabaréis con mis aliados Eh otro Buah gracias, tío Otro Casi me afuena Me iba a reventar, me lié, me lié con los controles y casi me mata Y yo quería curarme y no podía Les voy a hacer aquí el lío Me ha molado mucho este arma, tío, con la Spectre esta, va muy bien, eh Si Ya no vienen por aquí, van a ver Te ayuda Me voy por atrás Me ha matado Me ha pegado, tío Tío, que buena Parte de esa, parte de esa ¿Dónde? Sal corriendo, sal del círculo Cuidado Hostias Uy Lástima ¿Qué era eso? Tío, es que el círculo no sé lo que es, tío Pero es mal rollo, ¿no? Tío Pues pones detenido, cero, 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 cero de detenido, ¿sabes? cuando no juega a nadie Tenemos que saber que hacen los operadores Yo más o menos lo sé Yo no tengo ni necesidad En práctica, en práctica tengo que probar todo Para lo que no tiene Ya está pulita, ahí dice Van para ver y en la que puede Van para ver otra vez, eh Vamos a saco Voy a pegar compañeros sufriendo No Pues ya, joder Muy derecha Derecha, derecha De otra izquierda Apunta, apunta Apunta e intenta ráfagas a la cabeza, tío Un ráfagas y le reviento ¡Oh, tío! ¿Cómo se habla en todos, tío? ¿Para hablar en todos? Eh... la idea creo que era la T El Enter pero me habla en equipo F, ¿ves? me habla en equipo En todo, en todos, ¿no? Lo pasaremos bien ¿En la T no? Van a volver a B Van a volver a B Seguramente Spike soltada en B Spike soltada en B Es decir, está en B, ¿no? No No lo ha plantado, pero... 2 Cuidado Yo estoy bloqueando visión Bloqueando visión Siguiente 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 Uff Está flojito Esa es blandito Me pierde la definitiva y luego Mira que buena Me toca ver algún video Algún tutorial Con principiantes Para ver que Como se juega bien Para ver que hace cada personaje Pero por lo menos para saberlo Este personaje me ha molado Este es mi estilo Personaje de movimiento Para rusear Esto es el enemigo En todo el juego De ruseado Han metido la bomba grande Si han cambiado Se debe de decir Se van a poner Si se van a poner Si se van a poner Me ha matado Me ha matado a un tío Me ciegan tío De igual Que me coma Que me haga lo que sea Solo queda un Joder Me ha cambiado el arma Me ha cambiado el arma Es una mierda Eso del Killroy Está demasiado roto Desde que hay paralizado del todo Es una putada Para eso Que me las entreguen Es raro que no haya Un loco De muerto La primera A ver Aquí Vamos para acá Ya vamos Vamos para allá Vamos para acá Ahora plantamos nosotros ¿No? Tienen la bomba A ellos Ya de aquí Mira Tú quieres vuelo Mira aquí Me escudo el pise Pida pise Yo voy a pegar el ruseo De mi vida Ahí Como si se habla por el chat Tío ¿Cuál es al lado? I'm going to kill No son mejores que yo Ya me he cargado uno Ya me he cargado dos Ahí sigo Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer un ace Voy motivadísimo Cubro con mi vida Vale En verdad no En verdad No voy a tener que ir pitando las putas Queda un enemigo Arriba Me voy a rodear Cuidado 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 Madre mía Madre mía Me he cargado Ojo en el ruseo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Eso Estos flipados Deberían vigilar sus espaldas No, no, no No, no No, no Lo bueno es que tiene que tener silenciador Yo creo que no nos ven en el mapa Supuestamente Entonces es la gracia Me he cargado Me he cargado uno Venga, venga Lo cogeamos A saco, eh Ponte Venga Vas a pillar el pixel Vale He pillado el pixel Let's go, let's go Ruf, ruf, ruf Lo emotivo, tío ¿Qué te parece eso? La motivación Hay que motivar al equipo Si no Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamos, los mataste Como a aquí Vale Ay, me casi malas Ya, tío, se lo hubiera disparado a la torreta Tuve 23 bajas que llevo, me cago en todo Buena, 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 venga No me pueden ganar estos fútbol, si son malísimos, tío Aún soy hiloso, ¿eh? Me estamos haciendo una remontada en nuestra vida Vamos, vamos que sí se las damos Voy a pegarme otra rusea, sí Tú cubreme las espaldas, que me meto ya saco, ¿eh? Vamos Mira, le doy con esto, ¿vale? Ten cuidado, me tengo que disparar yo y después tú Porque cuando tú salgas Dale, 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 yo me meto a saco, ¿eh? Bloqueo, visión, enemigo Dale Vale Bloqueando, visión A la cabeza Vale Recargando Tromo No, 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 no Mira, yo tengo Ven Aquí Tío, para la otra bomba Vamos, vamos No importa, no importa Vamos Queda un enemigo Mierda, vamos atrás Contigo Sí, arriba Ahí en la derecha Te lo he seguido probado y está subiendo F, celta Pasado Qué puta mierda de definitiva, tío Qué mierda de definitiva, tío ¿Nas daña? No vale para nada Hostia, que voy a apostar el personaje, tío Para el cruceito Lo que yo tiro, tío Esto que yo tiro es una celadora Una celadora Sí, se llega Como si fuera una granada celadora Tú tíramela, tú Tíramela ¿No le tiro esto? Tíramela, si me puedes tirar una En el segundo pasillo, es de la izquierda Que ahí se me ponen dos siempre Chao, no te digo No, que ya no lo vea Golpead cuando no miren A mí no me ha cegado antes, creo O no sé Voy a traspanzar la pared Vale Pero buena Trega uno ¿Vale? ¿Vale? Coloquemos la spike Queda un enemigo No, no No fue nada ese, tío Nada, no, no, no Ya le hemos tirado el rollo Ya está, easy, clap Easy, clap Recargante Sé lo que debemos hacer Ya está, tío Cuando le pillamos un poco el rollo Cada uno de nuestro personaje Te digo yo que esto no lo tiramos Recargante Recargante el escudo grande, eh Ya, ya No, le voy a tope De hecho me voy a poner hasta la phantom Llego la spike ¿Puedo tirar la spike? No sé, yo no sé Toma, toma, toma Yo no quiero bomba, tío No sé, tío ¿Qué cosa se tira? Colaje Me gusta más No me gusta tanto esta Va más lento, tío No sé, tío No sé, tío Me gusta más la espectre O sea, parece como que tienen peso las armas, ¿sabes? Seguro que te pongas Queda un enemigo Ayuda Venga, buena O las seis Y son malos No pasa nada Si te escondes Escóndete y ya está, tío No te mata, eh Te ralentiza y te quita las armas, me parece Sí, pero espero que explote Ah, bueno Ahí ya le puedo salir Sí, ahí sí ¿Puedo venir por aquí, ¿sabes? Sí, sí Arriba, te va a venir Ahí Por ahí te va a venir Apunta, apunta Apunta, apunta Ya explota Detrás No te mate Ah Cabe igual Tengo dinero de sobra No, ganamos más malísimos ¿Cuántas rondas son, tío? ¿Cómo mató? Trece No sé, trece Pues venga, esta hay que ganarla Esta la ganamos, pero vamos De tal manera, no nos podemos hacer un Kittitibu, no saben, ¿no? Eh, no podemos jugar Aquí Un Kittitibu Aquí ¿Podemos o no? Tenemos que tener algún nivel o algo Nada, pero No, no, no No, 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 no No, 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 no Venga, venga Ruseo, eh No me tiré a cegadura como antes, tío Antes me ha dejado a cierre Prefiero que las tires en el pasillo de la derecha Yo voy a... Yo he entrado a S.O.K. A S.O.K. Ufff Otra vez Ya me han pillado el truco, tío Saben que si vengo por ahí Ya me están cazando Entonces aquí han parado, tío Se quedan aquí quietos Ahí le tenéis a uno, eh Por ahí Dentro Sí A izquierda Ahí viene otro a la izquierda Por ahí sonaba, eh Pero no vayas Vete a plantar, tío Directamente Vete a plantar Ahí sí Venga, venga, venga Venga, venga, préntale, préntale ahí La plantación Vale, el otro tiene a él El otro tiene a él Pero aguanta Vale, vale No se va a cabrearme Una de remontada, ¿no? Yo creo que en este juego es más fácil atacar o defender, tío Porque atacas y le haces lo que quieras Ya ve Si cambiamos a B Tienes que preocuparte, tío Porque atacamos Si cambiamos a B Si cambiamos a B ¿Por el otro lado? Sí Vemos esta Cambiamos a B Aquí Siempre estamos atacando a Nau Se van a cagar ahora, eh Ni se lo esperaran Qué bueno Plantadita Ya una Cuidado Ya me están empezando a matar Por detrás venía uno, eh Por la entrada de B A ver Por ahí Ahí van esas apuntas, no te viene uno Izquierda Izquierda Un enemigo Bueno Está adentro, está adentro, eh Está adentro Vale Sí, ahí está adentro Ya no tenía nada que plantar Easy club Qué buena, tío Qué suerte tienen Sería lo mismo Ya la volvería a tres a mí Más de antes Sí, de antes O sea, a la... Aquí Alfa Aquí Ahí Aquí Venga, venga, ruseo Puede spawnear mucho el activo No sé cómo se escribe en todos, tío El peón se ve aquí Venga, plantar Pronto No quiero iris Ayúdame Aquí 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 Arriba Vamos, 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 bien, vamos, bien esta partida Encanta como vamos, eh Vamos, guay, vamos, guay Es un decisivo, venga, venga Nos tenemos que marcar aquí el ruseo de la historia O ganamos O seguimos No, no, venga Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Denegando visiones Barrera en posición Sí Yo la tengo, yo la tengo No te lo pienses Soy yo compañero No puedo dispararme A que va a sacar el doula, a saca el sítel A que va a sacar la pistola Ni tan mal, ni tan mal Madre mía, hay partidas más largas, ¿no? Es lo que no me gusta de este juego, son demasiado largas Pero bueno, está bien Está guay Sí Uy, me ha asustado digo yo 30, 30-12 de 2 ¿El 12 qué es? ¿Asistencias o qué? No sé, la verdad Creo que sí No Oh, compra habilidades Resumen Un agente disponible Anda, yo te puedo comprar uno Sí, pero ahora no Hoy no, mañana Mira Mejor ronda 16 4 victoria de ronda 9 y mitad Hemos ganado las 9 en ataque En defensa hemos perdido todas Hay que defender el joven Daño por ronda 111 Asesinato por ronda 0,6 Primera sangre 1 Asesinato triple 1 Oh Dice 30-12 En 12 ¿Qué coño es tío? Ama 12 30-12 de 2 12 yo creo las muertes No sé tío No sé Primera sangre Está ahí colocada No, no, mi segunda partida Ahí está Desactivado Segunda partida Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Ahora no Es que no pone Porque si tú por ejemplo Pones puntuación media Pones daño 1 punto por cada 1 de daño infligido Asesinato enemigo con vida 150 Tapicada No sé tío Hasta la próxima amigos